No creerá lo que le hicieron las chivas a un pobre niño inocente. ¿Qué? ¡Viejos inútiles! Y Lin May sufrió un accidente y queda desfigurada. ¡No! ¡Aquí tienen señoras y señoras! ¡No! ¡Y los ataques de osos regresan a Monterrey! ¡Una pobre familia lo pierde todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Oso! ¡No! ¡No! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¡Qué barbaridad! Los osos no paran en Nuevo León. Y no me refiero a los que hacen sus políticas, ¿no? Sino a los osos de verdad que cobraron otra víctima hace unos días. Vea esto y sienta pelos de oso. ¡De oso! Este oso se está comiendo la comida en un día de campo. Y ahí vemos a una señora que hace lo correcto. Se queda quieta y protege a su hijo para que no vea al oso y no reaccione. ¡Qué sangre fría! ¡Qué nervio! ¡Qué templo de la señora! Pero era un pequeño sesno, nada más, hombre. Bueno, pero igual ese pequeño sesno tiene una pequeña garra que te arranca la pequeña cara. Ahora seguro ese animal se acaba de escapar del reclosorio, ¿no? Porque se... ¡Híjole! ¡Qué bruto! ¡Perdón! ¡De veras! ¡De veras! ¡Sí! ¡Ah, ¿verdad! ¡Ah, ¿verdad! Ok, bueno. Bueno, se puede ver yo también. Antes de comerse esas enchiladas, el oso dijo, cámara, ya se la saben, suelten todas las flautas y todo, la gordita también, dámela. Pero, ¿por qué la señora le está tapando los ojos al niño? ¡Ah, pues para que no vea cómo se comen sus sopecitos! O sea, esas experiencias pueden ser traumáticas. ¡Mi sope! ¡Mi sope! Durante toda la vida. Ahora, si en vez de taparle los ojos, hubiera usado condón, ese niño no estaría en peligro, señora. O sea, de verdad. ¡Eso qué! ¡Por favor! Con razón, ahí hay un letero que dice, no alimente a los animales, ellos se sirven solos. ¡Correcto! ¡Correcto! Bueno, y ahora hablemos de la patria. Para muchos la patria es sagrada, lo cual a veces puede causar cierta confusión, como le pasó a este joven durante los honores a la bandera que más bien parecieron como la humilidad de domingo en la mañana. ¡Mira, escuche con atención! Solo pasan en Mexicali. Viendo esto, me queda muy claro que Juan Escutia está en el cielo y no en el suelo. ¡Correcto! Pero ¿sabes qué? Como que me gusta más este remix que las versiones originales de cualquiera de las dos cosas. Esto estuvo bueno. Bandera de México, santificado sea tu nombre. Sí, sí, muy bonito. Ya parecía Vagonero del Metro, ¿no? Con su remix, faltó decir. Santificado sea tu nombre, el respeto al derecho ajeno es la paz. Amén, Maluma, baby. ¡Exacto! Y ahora es momento de Sofía Rivera Torres en los espectáculos. ¡Bienvenidos! Milagrosamente, Lin May está viva. Y no lo digo por su avanzada edad, Culebras. Lo digo por este incompetente que la azotó como costal de papas desde la tercera cuerda. ¡Miren! Ahí está bailando sabroso. Con Chicoche, me parece. Chicoche, la crisis. Ya estoy viendo doble. ¡Se mueve bien, Lin May! ¡La verdad sí! ¡Ah! ¡No! Así, igualito, dejo caer la bolsa de hielos en la fiesta. Así, ¡pam! ¿No? ¡Exacto! Para que truenen. Así se hace. Así se hace. Es la manera de ahora. Ahora, aunque está acostumbrada Lin May a estar sobre su espalda, aquí como que se excedió el cuate como la boca así, ¿no? O sea, es demasiado. Sí, fíjate, no sé por qué, pero yo como que sospechaba que ya está acostumbrada a ser azotada salvajemente, pero parece que se sacó de onda. Mira, lo bueno es que es como cuando chocas una Caribe 68, ¿no? Un golpecito más ya ni se nota. ¡Ay, no! Pobre Lin May, ¿cómo no se le cayó la cara de vergüenza? ¿Eh? Al que la dejó caer en el piso, pues. ¡Exacto! ¿Cómo no? Bueno, a ver, Sofía, también hay que entenderlo. A lo mejor este cuate que la dejó caer se dio cuenta de lo que estaba cargando, se asustó y la aventó, ¿sabes? No, o sea, en una de esas se sacó de onda. En una de esas, así es, hay que ser empáticos. Pero bueno, Lin May es una profesional y ella y su compañero de baile siguen siendo tan amigos como siempre. Miren. Ay, pues, este pendejo que me soltó, que no me levantó. Ya sabes, como hay gente, hay gente que no tiene cerebro, ya sabes. Y pues, este tipo es uno de ellos que no tiene cerebro. Ok. Pero estoy bien, no me pasó nada. ¿Cómo era el lugar donde fuiste a trabajar? ¿Los muchachos cómo iban vestidos? Ay, oye, llevaban el pajarito de fuera. ¿A qué lugar fuiste? ¿Tú crees? ¿Hacía la caída, Lin? Ay, sí, pues, ahí se me quitaron todos los dolores y todo, conmiendo tanta cosa bonita ahí. Ándale, cosa bonita. No me queda claro si estaba hablando de su cirujano al principio o de la pareja de baile. A mí lo que me impresiona es que no fueron suficientes los pajaritos que vio con el golpe. Todavía quise ir a ver más, o sea, es insaciable. Más pajaritos. Oigan, pero no se les va a hacer una cosa medio rara. ¿Qué? Si cayó así de espaldas, ¿por qué está tan hinchada de la cara? Así es. Ok. Así está ya. Para contestar tu pregunta, Estaca, yo sí entiendo por qué quiso seguir viendo pajaritos. O sea, le entiendo. Recibió un buen jergazo y eso solo le abrió el apetito. Dijo, quiero más. Vamos a echar ojo, pues, sí. Alegrar el alma. Y bueno, Jordi Rosado siempre logra descubrir la verdad. Y esta vez logró una confesión de Mariana Ceoane, que nos dice la neta sobre su afición al alcohol. Me encanta el alcohol. Soy borracha. Felizmente borracha. Me encanta. O sea, me gusta y me encanta disfrutar. Me encanta el vino, mi familia se vino. ¿Todas las reuniones? ¿Qué reuniones familiares más extrañas? Mira, yo no sé si todas sus familias se vino, pero su papá seguro sí. Eso sí, eso sí. Oye, pero, o sea, Mariana Ceoane es borracha, pero buena muchacha. Me gusta su actitud. Así somos. Así somos. En esta. Borrachas, pero buenas muchachas. Mira, mi familia se vino y yo me lo tomaría también, ¿eh? No se puede desperdiciar ni una gotita del vino. Nada. Por supuesto. Del vino. No puedo creer lo que acabas de decir, de verdad. Ya sé, qué asco. ¿Por qué hago esto? Mira, lo malo es que Mariana Ceoane nunca va a poder ir a Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ella es muy conocida, todo el mundo. O sea, Mariana Ceoane. O sea, no es un favorracha. Así como. Pero lo que sí, Mariana, es que decir que es cultura familiar es una cosa cínica. Es una cosa descarada. Y es una cosa que de ahora en adelante voy a empezar a decir yo también. Gracias por la idea. Correcto. Salud. De hecho, todos. Todos en este programa. Ahora, algo me dice que en unos días, en pocos días, va a salir Marta Higarera a decir, así es, Jordi. Yo le enseñé a Mariana Ceoane a mezclar cervezas con el anís. ¿Eh? ¿Nunca las has probado cervezas con el anís? Cervezas el anís. Cervezas el anís. Cervezas el anís. Oye, pero lo que sí, Mariana, es que me queda una pequeñísima duda. ¿En qué acabó tu última cita con Luis Miguel? De vino. Ay, bueno, comadre, ya nos incomodaste a todos. Yo me voy, Gaby Graf. Bienvenida, Gabriela. ¿Qué onda? Chao. Perdón, digo, viejos inútiles. Ah, estos somos el destaque yo, sí. No, 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 son los comentaristas deportivos que son muy buenos en su trabajo cuando dan un buen diagnóstico de lo que está pasando. Pero ninguno ha tenido la clase, la sencillez y la precisión de este niño. Cuidado, José Ramón Fernández. Ahí te van, ¿eh? Sí, chicas, ya, que anoten. Ya, ya no ganaron, de seguro. Si, no, no ganan nada. Inútiles, viejos. Feos. Y se alegran como caca. ¡Son juegos! ¡Inútiles! ¡Inútiles! ¡Viejos inútiles! Ay, pobre. Exacto, ya vi, ya vi. Pero bueno, bien por las chivas, enseñándole desde chiquito que no tiene nada de malo que los hombres lloren. Muy bien. Ahora mira, niño, tranquilo, ¿te cuento una historia más triste todavía? ¿Cuál? Hay un equipo que se llama Cruz Azul. O sea, ¿qué pasaste para llorar, para que vean? ¡Para llorar! Ay, pobrecito. Oigan, nadie, nadie había sufrido tanto por unos cuernos desde el chicharito. Otra vez, de veras. Bueno, podría ser peor, ¿no? Podría irle a... Bueno, podrías tener leucemia, niño. ¡No, Eduardo! Y no tienes, qué bueno. Exacto. Sería peor, ¿no? Sí, mucho. Pero bueno, y mientras en México nuestros niños sufren, en Argentina gozan porque vean las alegrías que les da por allá el argentino que es más famoso que el papa. ¡Chequen! ¿Qué tenías que poner? La bandera está bien, la escarapela, el himno, pero ¿y la camiseta? La camiseta de Messi. La de Messi es el padre de la patria. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que es el padre de la patria! Tiene razón. O sea, Messi ha hecho mucho más por Argentina que Benito Juárez por México. Incluso siendo del mismo tamaño. O sea, fueron grandes aunque son pequeños. Bueno, era Benito. Y Messi no es solo el padre de la patria, sino también es padre de Cristiano, ¿eh? Allá en Argentina tendrán a Messi, pero nosotros acá tenemos, o tuvimos, Andrés García. Ese sí es padre como de media patria. Seguro tuyo. Tú estás reculero, no creo que tú. Tú chance en una de esas. Sí, yo creo que sí. Y bueno, para mí esa niña merece un 10. 10 como el padre de la patria de Argentina, Leonel Andrés Messi. Muy bien. ¿Leonel Andrés? Leonel Andrés Messi. Es el hijo de Andrés García que se llama Leonel. Imagínate el padre que sería ese. Pero bueno, ¿qué portero? Trabajar bien siempre implica ponerse la camiseta, ¿no? Arriesgar el físico, dar el 100%. Pero este portero decidió dar el 110%. Y arriesgar no solo el físico, sino también su posible descendencia. O como diríamos en mi país, sus bolas. Ve a este portero dándolo todo. Ay, 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 ay. ¡Oh! Y se vuelve a levantar. Es que no se ve que haya nada ahí. Lo mejor es su cara. Oye, pero qué bárbaro, qué cabezazo, qué buen cabezazo. Sí, qué bárbaro. No, y ese es el último paradón de su vida, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Esa jugada es muy famosa. Es conocida como la vasectomía express. Exacto. O como diría Isaac Newton, a toda acción corresponde un... ¡Ay, pobre güey! Sí, sí, sí. De hecho, después de ese balonazo que acaban de ver, su área chica se hizo un área minúscula. Sí, gana. Sí, sí. Ahora que lo pienso, esto le hubiera salido mucho mejor a Paco Memo. ¿Sí? Pues con tanto chino se hubiera amortiguado el impacto, ¿no? ¡Cierto! Si así tiene la cabeza, ¿cómo estará? ¡Adiós! ¡Pachón! ¡Gracias, Gabriela! ¡Gracias, viejos inútiles! ¡Gracias! ¡Adiós, Gaby! Y yo, la verdad, hay algo que no entiendo y es por qué tanta gente quiere ser jefe de gobierno de la CDMX. Nadie lo entiende. Y sobre todo no entiendo por qué no está el estaca. ¿Dónde está el estaca? ¡Ah! 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 Es un lugar maravilloso, hermoso. ¡Viva la CDMX o no CDMX! ¡Sí! La ciudad donde la fiesta nunca acaba. ¡Nunca! Y cuando digo nunca, es porque nunca se termina. ¡Vean! ¡Sí! ¡Vean! ¡La carroza fúnebre! ¡Es un antro en movimiento! Oye, eso está muy bien. ¿Qué nos es la famosísima carroza fiesta? O sea, está muy padre. Me gusta despedirme de este mundo así, en un desmadre. También la conocen como la carroza celeste. ¡No! Que te lleva al cielo, ¿no? Es azul. Porque es azulita, es azulita. Muy bien, muy bien. Y es que lo que pasa es que este güey preguntó, ¿cuándo acaba la fiesta? Y le contestaron, pues, cuando se muera, ¿no? Exacto. Ahora, seguro, imagínate a esta persona al otro día. ¡Guau! Estoy muerto, cabrón. La fiesta estuvo durísima ayer. Saliendo de la tumba. ¿Abusados ahí, galloso? Pero la competencia del descanso eterno se puso intensa. Ahora, con ese ambiente, hasta dan ganas de agarrar a Bentón al más allá, en la carroza fúnebre, ¿no? La carroza celeste, dijiste. Sí, la carroza celeste. Y aparte la trae llena de chelas bien muertas. Ahí dentro. Y si este güey se pone a perrear, sí va a perrear hasta el subsuelo. Bueno, y ahora que hablas de las chelas, creo que el muerto trae el estapador. Bueno, no olvídenlo, luego les cuento dónde. Pero hay veces en que, la verdad, sí prefieres morirte que aguantar la cruda. O sea, entonces te vas acostadito, tranquilo, que te lleven. ¿A ti cómo a qué hora te entra la cruda? Fíjate que es variable, la verdad. A veces temprano. No es siempre, no es siempre, no es siempre. Bueno, ¿para qué descanso eterno cuando puedes estar en la fiesta eternamente? Es el eslogan de esta funeraria. Pero de hecho es, el eslogan es, si al mundo llegaste llorando, vete bailando y perreando hasta el subsuelo. Está bien, me gusta. Y chupando, salud. Hablamos ahora del presidente de Morena, Mario, no tan delgado, que ya se está poniendo en forma, y es que necesita hacer condición para la larga carrera que le espera. Camino a la jefatura de la Ciudad de México, mire usted. Si me preguntan por alguna candidatura, no diré nada, pero habrá señales. A ver, ándale, ándale. Oye, Mario, yo creo que el que no está viendo las señales, claramente eres tú, mi hermano, perdón. Salud. Creo que hay una epidemia de gripe. ¡Arfuch! Se ve muy activo, ¿eh? Y qué raro, porque normalmente Mario prefiere estar en su estanque, sobre un lirio, papando moscas. Correcto. No corriendo, ¿no? Y aunque Mario sabe lo que quiere, hay otros y otras candidatas que también tienen la cosa clara, ¿no, mi querido Mario? Claro, clarísima, clararida está acá. Así es, clararida. Yo creo que Mario no tiene amigos. ¿Por qué? Porque nadie le ha dicho, amigo, date cuenta. Ahora, fíjate, no está corriendo contra nadie en el video y ya llegó en último lugar, o sea, imagínate. Vamos mal, Mario. Y bueno, aunque Mario ya se vio en la silla, resulta que hay alguien que puede salvarnos de ese panorama. El hombre al que algunos llaman Batman, Omar García Harfus. Batman y Robin. ¡Ándale! ¡Guau! Fíjate, Batman va a tener muchos enemigos, ¿eh? Porque en la política hay muchísimos dos caras. Abusado, Batman. Cuidado con eso. Esto quiere decir que Peña, por tantas risas que nos regaló en su sexenio, era el guasón. ¡Exacto! Es que sí, reímos. Aquí se van a juntar así como los multiversos de superhéroes, ¿no? Porque vamos a ver a Batman luchando contra el Doctor Muerte, por ejemplo. ¡Oh! ¡Peliculón! ¡Gatell! Sí, cierto, se nos lo ha olvidado. Bueno, se ve que el mayor enemigo de este Batman es el pingüino, relleno de crema. Porque sí está como... De hecho, ¿sabes qué? A Mario como que le urge tener un Alfred en su vida. Sí. Que le ayude a hacer las cosas mejor, ¿no? Pero, pues, Porfirio Muñoz Ledo ya no está con nosotros. ¡Oh! Sería ideal. Hubiera sido buenísimo. Sí, la verdad. Bueno, la ciudad va a quedar tan increíble que ¿cuál gótica? Va a ser ciudad vergótica. ¡No me digas! Va a estar padrísima. Sí. Y sabes que se va a ver guinda. Sí, se va a ver guinda morena. Pero bueno, al ver lo que le esperaba, Mario Delgado agarró su maleta y se bajó del tren. Porque vean lo que ya dijo. Siempre debe anteponer el proyecto al cual se sirve sobre cualquier interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la ciudad y ganar el país con morena, prefiero lo segundo. Ah, ok, 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 o sea, no voy. Lástima, Mario Delgado. No traigo con qué. Pero bueno, ya dejemos la asquerosa, sucia y repugnante política. Si usted pensaba que ir por unas micheladas después de un partido era nada más una bonita tradición mexicana, pues estaba equivocado, porque ahora sabemos que es una experiencia de alta cultura internacional. El portal Taste Atlas hizo una lista de los 50 mejores cocteles del mundo y ahí están nuestras mexicanísimas micheladas. Deliciosas, muy bien, muy bien. Esto es un orgullo, ¿no? Oye, pero a ver, hay una cosa que a mí me molesta, ¿cómo que no es el primer lugar la michelada? Una michelada es más que un cóctel, es una medicina que cura malestares, es un bálsamo que te revive de la muerte. Es una delicia que te devuelve las ganas de vivir y de beber más y más. Me encanta la michelada, ¿lo notaron? Es muy rica, es buena. Siento que te entenderías bien con Mariana Sioane. Estoy seguro que sí, saludos a Mariana. Bueno, en lo personal, yo hubiera puesto arriba las licuachelas por puntos extra, por lo menos por la presentación, ¿no? Es más completa. Ahora, puede ser cóctel o puede ser cóctel y comida corrida. O sea, le puedes poner cuatro kilos de gomitas, dos camarones de guarnición, una flauta con crema. Ya ven que le meten de todo a las micheladas y aparecen pozole. Así es. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo, como mexicanos, en qué mandar al top ten. Micheladas, cheladas, micheladas cubanas, licuachelas, pitochelas. Ya escogemos y ya las mandamos a competir. Al chino le encantan las pitochelas. La pitochela lleva crema, ¿en qué consiste? Puede, pero también se la puede sacar si no te gusta. Sí, 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 podría ser. Pero bueno, si usted se está preguntando quién se atrevió a ganarle a las micheladas en esta lista, cheque usted el cóctel que está en número uno de todo el mundo. Es tan delicioso como su nombre. Con ustedes el cóctel La Cola de Mono. Ahí está. Es muy bueno. Ahí está La Cola de Mono. Ese es el primer lugar en la lista. Es una bebida chilena y nada va mejor en Chile que La Cola de Mono, ¿no? Exacto. Y ¿sabes qué? Si volteas el cóctel, La Cola de Mono también es Mono de Cola. ¿O qué es? Ya no sé, no sé. Mira, ellos tendrán cola de mono, pero nosotros tenemos el Mono de Alambre. Exactamente. Bueno, sea como sea, sigue sonando mejor, la verdad. Sigue sonando mejor que el cóctel se llama el semen de burro. Digo, ¿el semen del burro? ¿Qué te tomas todos los fines de semana? ¿Semen del burro, va? Sí. Mira, esta bebida chilena es muy antigua y la receta original sí llevaba cola de mono fresca, de ahí su color cafecito, ¿no? Sí, pero tenía que estar sucia, la cola de mono tenía que estar así como gastadona. Bueno, corran por favor al siguiente video y respondan a la pregunta si les parece qué les gusta a estas damas. ¿El tubo cota? ¿El tubo quete? ¿O el tubo ketote? ¿O ketón? No sé, ahorita lo averiguamos, no se vayan, esto es que importa. Oigan, seamos honestos. Antes del corte les preguntamos, ¿qué le gusta a estas damas? ¿El tubo bien tieso? Oh, treparse en el palo. ¿O sentirlo firme? Ándale. Vamos a descubrirlo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Órale! No, tres ya es demasiado. No, ese palo nada más no aguantó tres. Y mira, siempre es triste cuando piensas que va a ser un buen palo y terminas decepcionada. El palo sí nos aguanta a nosotras dos, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!